Bueno, dale likes y suscríbete a mi canal, te lo agradecería si otras personas tienen acceso a este conocimiento. La negación, la negación, la magia, los rituales. Si tú niegas tus bloqueos interiores, tus bloqueos emocionales, las tendencias con las que tú has llegado a este mundo. Hay niños que llegan a este mundo que son aguerridos, conflictivos, hay niños que llegan amorosos, silenciosos, pacíficos. Tus padres, tus ancestros, cómo te programan de manera inconsciente, tus programaciones inconscientes, la culpa, todo el pensamiento limitante que a veces cargamos durante el día, las cosas negativas que decimos. Por más que nosotros neguemos todo eso y decimos, yo empiezo un trabajo de magia con fe, todo eso otro que forma parte de nuestra vibración, de nuestro nivel de conciencia, también se va a manifestar en la realidad. O se va a manifestar al universo lo mismo que el trabajo tuyo de magia. Si vos haces un trabajo de magia de 10 minutos, 20 minutos, media hora, le pones fe, le pones amor, fantástico, está muy bien. Pero tenés que pensar que negar que vos tengas carencias, que vos tengas sesgos, bloqueos, pensamiento limitante inconsciente, negar todo eso no significa que no exista. Todo eso se manifiesta y va generando karma y tendencias y también impacta en el resultado del que buscamos en la magia porque son cosas muy poderosas. El miedo, la ira, la frustración, la tristeza, la alegría, la felicidad, los estados luminosos, lo bueno, lo malo, lo que vibra alto, bajo, toda esa dualidad, todo vibra en un nivel y todo genera una influencia sobre el universo porque somos energía, todo es energía. No es que solo, digamos, se proyecta hacia el universo el ritual mágico que tú estás haciendo, sino cómo tú piensas, en qué nivel piensas, cuáles son tus emociones, tu historia, tus limitaciones, tu acción en el mundo, cómo es. Entonces, por más que tú niegues todos los problemas que tienen, los problemas van a seguir estando ahí y se van a manifestar. Por eso es importante que en los procesos mágicos o de decretos, o de decretos, por ejemplo, o afirmaciones, si tú trabajas la ley de atracción y no el camino de la magia, o trabajas la metafísica o alguna terapia psicológica o alguna terapia holística, negar las carencias de uno, las programaciones negativas y todo esto, negar los problemas en uno mismo, lo único que va a hacer es que justamente esa es tu principal carencia, tu principal problema, negar la realidad interna tuya. Entonces, tú estás asumiendo que todo eso no existe, y yo te digo, todo eso existe y va a seguir generando efectos, karma, va a seguir moviendo energías. Entonces, las personas hacen una afirmación, un decreto, 10 minutos, le ponen onda, le ponen amor, vibran en ese nivel, fantástico. Pero después, 23 horas más, 23 horas del resto del día, vibran en, por ejemplo, frustración, enojo, de pronto momento de bienestar, de felicidad, de pronto se presenta en tu mente toda la carencia de la cual querés salir ahora en 10 minutos de decreto. Entonces, todo eso son energías, son niveles de conciencia, de vibración. Entonces, voy a hacer de cuenta que no existe el conflicto, y solo trabajar el ritual de magia o la ley de atracción. Entonces, va a ser un trabajo incompleto, porque te falta purificar la mente, porque te falta un trabajo interior, y estás asumiendo que todo eso no existe. Entonces, lo vuelvo a repetir, hay mucha gente que, a ver, no ha tenido experiencia todavía en esto, entonces están hablando desde la teoría de todas estas cosas, y estas cosas hay que experimentarlas. Hay que experimentarlas. Si uno no puede ver las carencias de uno, las heridas emocionales, eso de por sí es un bloqueo. Entonces, estás asumiendo que no existe todo eso. Y como asumís que no existen, no podés trabajar sobre eso. Y decís, bueno, pero yo hice 10 minutos de, o hice tal ritual, y los resultados se dieron como yo deseo. Las cosas son mucho más complejas que solo tener el sesgo ese de decir, yo hice ritual, todo se dio, Rodrigo. Ok, todo se dio, pero tú sigues vibrando en el nivel en el que estás vibrando a lo largo del día. Y quizás sea en este tipo de programaciones, carencias, y tú dices, eh, no, pero está solucionado, porque ya tengo prosperidad y ya tengo amor, entonces los problemas que tengo yo en realidad no existen. Los niego porque ya tengo lo que quiero. Y justamente esto hace que al poco tiempo, tú, otra vez te encuentres en crisis, te encuentres otra vez sin poder salir, otra vez sin entender cómo no han dado resultado las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras.